Muy buenas chavales, bienvenidos, estáis en TheMaiForFans, soy D'Artusa y estáis en el segundo episodio de Cómo Hacer Tu Casa, ¡Bienvenidos! Vamos a procesar, a ver, que me equivoque, ahí está. Bueno, os diréis, hostia, que se tiene la cámara puesta, pues sí, me he puesto la cámara, porque bueno, tengo un nuevo grabador, ¿vale? Un nuevo capturador de juego y tal, y te sale la opción, ¿no? De poner la cámara automáticamente, digo, hostia. Pues ya que está la opción, vamos a meterla y así la gente disfruta en un 2.0. Y, a ver, vamos a buscar, a ver, bloques un poquito, baja un poquito la música. Es un poco así como apocalíptica el clima también. Toca disco, bloques al 20%, esto fuera, esto fuera. Ahí está, mejor, menos ruido. Y vamos a lo que vamos, chavales. Bueno, lo dejamos con la estructura de fuera, la estructura exterior, y ahora vamos a pasar, a, bueno, a cerrarla completamente, ¿de acuerdo? En este capítulo, segunda parte, haremos hasta lo que podamos, 20 minutitos o así, a ver hasta dónde llegamos. En esta parte os enseñaré, a, bueno, a cómo hacer vuestro, vuestra estructura de cristales, de, de, para que entre la luz correctamente, y no tengáis problemas, ¿no?, de poner aquí mil luces dentro porque no entra el sol. Así que, bueno, vamos a ponernos, ¿vale?, todos en el apartado de cristales tintados, que por suerte en esta última versión, ya podemos, por fin, tener diferentes tipos de colores de cristales. Pues nada, vamos a ello, a ver. Podéis escoger entre cristal tintado blanco, cristal tintado azul claro, el de gris claro, no las tengo todas, no, este no. Tenéis para elegir, para que se, que quede concorde con lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Los colores, recordad que siempre Van un poquito, ¿no? A juego con la estructura que estáis Haciendo en vuestra casa, si es una casa Yo que sé, una discoteca por ejemplo Que es una casa así más discotequera Pues no sé, a lo mejor unos cristales De color potentes, ¿no? Por ejemplo estos de aquí, un cristal tintado púrpura O un cristal Tintado negro O rojo, ¿vale? Pero nada de verdes Y eso no, verdes y eso quizás Estaría bien a lo mejor No me gusta mucho, yo soy de cristales Azules y punto, cristales azules o Transparentes, pero quizás un Verde para una casa árbol Quizás, y para darle juego así a las Como si tuviera hojas, etc, etc Un poco así de bosque Y tal, quizás Pero bueno, cristal tintado amarillo no El naranja, pff, como que tampoco Así que nada, de momento, ahora para hacer Unas casas normalitas, modernas y A tiempo, cristal tintado blanco Cristal tintado cian El azul claro Y el tintado azul En este caso vamos a probar ¿De acuerdo? A coger este Este El ciano Y el azul claro De acuerdo Vamos a probar ¡Uy, salá! Que tengo aquí el speed, chavales A 24.000 Ahora mejor, ¿eh? Ahora mejor Podéis escoger A ver, este ¿Cómo va? Este ¿Qué tal os parece? Este Vale No, me gusta más un contraste fuerte Para la casa Para la casa mejor un contraste Fuerte He recibido aquí un Un mensaje De no sé quién Ah Cosas Cosas que Que se reciben cuando uno está grabando Pero bueno Esto es demasiado fuerte Así que vamos a por el tintado azul Claro ¿De acuerdo? Sí Yo lo veo Yo lo veo bien A ver Entonces puedes hacer A ver Cristales Uno, dos Ah, eso sí Los cristales por favor Sobre todo Para que esté bien la casa Tiene que estar proporcionado ¿De acuerdo? No podéis poner aquí dos cristales Aquí uno Por ejemplo Y aquí tres seguidos ¿De acuerdo? Esto no Entonces vamos a escoger unos Yo creo Yo creo Que esta casa sería guapa A ver si me da exactamente Así A ver si me da A ver Así se puede Atentos Esto puede ser Épico Esta estructura De pared principal Oh Oh Madre mía No pensaba que quedaría tan guapa Vale, vale, vale Pues nada Podéis hacer esto O podéis hacerla Como que Espérate Que me estoy aquí mareando Ahí mejor No veía el sol Así Podéis ponerla De dos en dos También Si lo preferís Eso depende también Como tengáis espacio Por ejemplo Aquí yo no tengo En esta parte de aquí No tengo No tengo espacio en esto En este trozo de aquí Que aguanta El de esto No hay espacio Entonces Depende del espacio Que tengáis aquí Lo metéis de una forma O otra O incluso hay gente Bueno Y yo también me incluyo O sea que es que Cualquier persona Hace los típicos Así Cuadrados De acuerdo O sea que Eso no Opa Que me he cambiado aquí O sea que Eso no hay problema Podéis hacer así Y ya está Vale O sea Pero bueno En esta casa No sé La veo muy No sé Especial Especial Podemos decir así Vamos a ir rapidito A colocar los cristales Que hay que cerrar Como sea Vale De acuerdo Esto ya está Aquí hay algo que no merece No me cuadra Dos Uno A ver Aquí Y aquí A ver Aquí hay algo que no Fijaos que aquí no me cuadra Tres, cuatro Tres, cuatro Ah vale De acuerdo Ya sé por qué no me cuadra Porque esta pared de aquí Es doble De acuerdo Ahora sí De acuerdo Ahora sí Vale Vale Pues ahora Vamos a hacer Los laterales Y los laterales Los podríamos hacer Más dobles De acuerdo Es muy grande Esta pared Así que los haremos Eh Dobles De acuerdo Dobles con un espacio Bastante grande Entre sitio Y sitio Vale Dejaremos un par de espacios En cada uno Aquí no Y tendría que dar exacto Perfecto Perfecto A ver Bueno aquí he dejado Uno Por eso sale Un poquito irregular Pero bueno A ver si Pero bueno Ya está bien Eso no hay problema Si sobra aquí uno Y ahí dos No hay problema Porque luego esto Lo recuperamos Con la estructura interior Vale O sea Luego ya dividimos Los espacios De una manera Que quede proporcional Pero ya os digo Si os sobra aquí uno Os falta uno Y tal No pasa nada Pero no me pongáis Esto Vale Porque tres Dos 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 Queda más bien Una paleta así Doble Con el espejo Este así Que no Con el cristal Que no le pongáis dos De acuerdo A ver Vamos a ver Vale Bueno Tenemos esto Vamos a acabar de rellenar Esta pared Como vosotros os gustes Con dos Con uno Incluso aquí con tres O incluso Esta que es más grande La podíais hacer Ventanales ya más grandes De acuerdo Depende Os digo Depende siempre de la estructura Que tengáis vuestra Vuestra casa Aquí ves que hay cuatro Luego podéis dejar Dos ¿Cuántos he dejado? ¿Cuántos he dejado? Dos ¿No? Sí Uno Dos Dos Tres Cuatro Y luego aquí otro Por el medio Uno Dos Tres Y sobre todo esto Contar siempre los cuadrados Para que os quede chulo Aquí no me da exacto No me da exacto Así que Lo que va a ser Será Poner A ver Pues sacar uno seguramente Y hacerlo de tres Dos Vale Aquí me quedaría Dos Vale Vale Aquí como veis Me está quedando Aquí dos Aquí dos Aquí dos Y aquí tres Pero ya os digo Que no hay problema Porque luego aquí A lo mejor podemos cerrar aquí Cerrar justo aquí en medio O sea Poner aquí una Una pared Vale Y fijaros que quedaría Solamente esta ventana No se vería este espacio de aquí Vale O sea que No hay problema Simple mantener Las ventanas Que sean las mismas De acuerdo No me pongáis Ventanas de cuatro De cinco De seis Aquí dos seguidas Vale Si queréis Toda esta pared de cuatro De cuatro De esta de dos De dos De uno De uno De tres De tres De acuerdo O sea que Esperamos que aquí Ya me 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 he acelerado Y la he construido Vale Vamos a levantar Esto Vamos a levantarlo Luego lo rellenamos Vale Luego yo Lo haré yo solo Vale Lo pausaré Y rellenaré las paredes Que esto es súper aburrido Rellenar Y hasta luego Aquí son dos Y dos Y dos Vale Esperamos Porque este Hay que meter aquí una viga A ver Aquí hay unos contrafuertes Y sobre todo De decir Chicos Que en el primer episodio Hay como unos 60 likes O sea Me habéis dejado alucinado Con lo que os ha gustado Este Esta miniserie que estoy empezando O sea Apocalíptico Apocalíptico O sea me quedé flipando Las visitas que tenía en un momento O sea que gracias chicos De verdad Y seguiré haciendo Miniseries de estas Para ayudaros a A construir vuestras cosillas Y tal O sea que O sea bien bien Ahora que está lloviendo Vamos a bajar El ruido del clima Ahora Así mejor Ahora mismo no sé Cómo se quita Sé que era Downtown y Fall O algo así Pero paso a escribir Así que nada Aquí tenemos el problema Del contrafuerte este Pero No sé qué hacer chicos Si dejarlo así Vale Lo que haremos será Aquí lo mejor A ver Haremos aquí un pasadizo Sí Ahora es así Perfecto Sí Sí, sí, sí Lo cerraremos por aquí En mi caso Esta casa La cerraremos por aquí Así Y entonces Tema de cristales Como esto será una puerta Esto será una puerta Ya veréis Ahora lo pongo Un momentito Acabo aquí Vale Será una puerta Puertas 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 de madera Y se rompen Y se rompen Puertas de madera Va De acuerdo Pues ¿Qué pasa? Que no queda esto iluminado De la calle Ningún problema Ponemos aquí Tres cristales Cuatro Dos aquí Y dos iguales Al otro lado De la pared Exacto En el mismo sitio De acuerdo Y esto ya Lo subimos Con cuatro va que chuta O sea Sobraos Aquí con cuatro Vais Sobraos Espérate que ahora no puedo pasar Ahí Vale O sea Me ha quedado en principio Así Al mismo sitio Cuatro ya va O sea Cuatro y cuatro ocho En un pasillo cerrado No hay ningún problema De acuerdo Vale Entonces tenemos dos aquí Y los dos mismos Aquí De acuerdo Uno y dos Creo que no queda el mismo espacio Por lo que veo Uno, dos Creo que esto no queda A ver Vale Vale El problema es que no lo he hecho en el mismo sitio No lo he hecho justo justo en el medio de la casa Vale Esto se tenía que haber desplazado un poco Un poquito más Y construirlo Aquí El puente Pero bueno No he pensado Y no Ahora mismo no No, no No me he dado cuenta Vale O sea Fijaros Aquí dos Esto tenía que haber ido Uno más para aquí Igual que este Uno más para aquí Vale Pero bueno Todo se puede arreglar chicos En Minecraft Todo se puede arreglar Que nos ha quedado Que no nos hemos empanado Y ha quedado esto desigual Pues bueno Ningún problema Nadie nos va a matar por eso Vamos a reconstruir Entre comillas Y hacer nuestra proporción de cristales Si aquí por ejemplo Faltan dos Pues ponemos Dos más aquí No hay problema El espacio Vale Dejamos un espacio aquí Y un espacio aquí Y queda proporcional Exactamente proporcional Lo que no se pueda solucionar Con cubos chicos Madre mía No nos podemos rendir Lo que no se pueda solucionar Con cubos Vale Esto lo voy a rellenar Yo luego Luego haremos una pausa aquí Y la voy a rellenar Y vamos a acabar Bueno Con el piso de arriba De acuerdo Sería Eh Hostia 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 Vamos a matar a este bicho Porque me da mucho miedo De un creeper aquí A ver A ver A ver Dejadme pensar Aquí Dos Bueno Podéis hacer el piso de arriba Y el mismo que abajo De acuerdo Con los mismos cristales Aquí uno encima del otro De acuerdo Uno, dos O sea Ningún problema Aquí Vale Ningún problema Lo único que aquí Si que el techo A ver Porque me parece que Dos, tres A ver, a ver, a ver A ver chicos Que esto no me cuadra Tenemos Uno, dos y tres Vale Tendríamos Esto De acuerdo Si, entiendo Claro Hay que levantar esto Tenemos la barra esta Ahora si Ahora si chicos Tres, verdad Ah, exactamente Por lo que os decía Podéis hacer aquí Tres O sea, como abajo O lo podéis modificar Y dependiendo De las distancias Entre habitación y habitación Pues poneros Los La Los vidrios En un lado O en otro Que Los vidrios De este piso Lo haremos Cuando hagamos La distribución De las habitaciones De acuerdo Que lo haremos Después de colocar Los cristales En el En el almacén De acuerdo Donde guardaremos El coche Este lo tenemos fácil De acuerdo Veis dos Aquí pondremos Uno Vale Dos aquí Dos aquí 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 Haremos Lo mismo Dos aquí Uno aquí Aquí como tenemos El espacio Pondremos Lo podemos De uno Uno aquí Pero en espacio De dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos El garaje Es pequeñito Así que no hace falta De acuerdo Y aquí A ver un momentito Aquí tenemos dos Y dos Dos Y dos Perfecto Si perfecto Da exacto Y en la parte de la trasera Pondremos solo De tres Uno Dos Y tres Vale Queda exacto Vale Esto ya os digo yo siempre Si queréis hacer esta misma casa De acuerdo Pero si depende de vuestra casa Recordad siempre Hacerlo proporcional A vuestras dimensiones Vale Ah Esperaos que me he equivocado Time Sé tú Esto que salga de noche todo el rato Es una locura En serio Vale Pues ahora bueno Es cuestión de rellenar Vale Y se acabó En el piso de arriba Esto Lo veremos más adelante De acuerdo Porque aún no sé bien bien Que haremos aquí Pero ya os digo Esto ya hay que rellenarlo Con uno Que sería la pared abajo No pondremos No pondremos El cristal aquí Que viene el niño aquí Jugando con la pelota Y mete aquí en la patada Y rompe el cristal Entonces Me voy a meter aquí Una mini 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 Altura Para comenzar a hacer Los cristales Lógicamente A una altura decente Vale Aquí Aquí Y aquí Y bueno Ahora esto es como Larguiñano De acuerdo Poner el plato Cinco minutos A calentar Y volvemos ¿No? Pues lo mismo aquí Dejarme rellenar Todas las paredes Con los cristales ya hechos Y nos vemos En Ya Pues Ya está Todo Rellenado Vamos a dar una vueltecita Por al lado Vale Así no me he dejado nada En principio Está todo 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 Y diréis Rob ¿Por qué has puesto Lo de abajo Y lo de arriba? No Como ya os he dicho antes Lo he dicho así rápido Pero no sé si Si lo he dicho bien o qué Pero bueno Os vuelvo a repetir En las casas Pepinas Pepinas o mansiones Normalmente Los comedores Cocinas Toda la planta de abajo Sala de estar Tiende a estar siempre junto Todo unido ¿No? Todo unido Entonces Uy cuánto bicho aquí Por el amor de Dios Entonces Es eso Como aquí podemos hacer la cocina Por ejemplo Aquí el comedor Y no hace falta que esté dividido Por una Por una Por una pared ¿De acuerdo? Intentaremos hacerla así Entonces La razón es porque Entonces los espejos Hay los espejos Siempre con la manía Los espejos La leche No Los cristales Pueden estar Directamente Acostruidos Prehechos Y no hace falta Poner solo Uno aquí Más para allí Porque aquí tiene que ir El lavabo Aquí pequeñito Y este tiene que estar Más centrado ¿De acuerdo? Porque si aquí estuviera el lavabo Y aquí se entrara Un lavabo un poquito pequeño Pero bueno La cuestión Pues para que quedase bien Podríamos aquí los cristales ¿Verdad? Uno suelto Uno suelto Y dos en medio Entonces Eh Sería esto Más que nada es esto Esto Los cristales Los ponemos así ya directamente Porque haremos comedor Y cocina todo junto Un pedazo de De primera planta Y ahora Eh En este episodio Para acabar Porque estamos ya 25 minutos O algo así Vamos ya Eh Vamos a dividirlo Y depende De la división Lo que salga Si por ejemplo Yo hago así Y hago así Para meter aquí Una habitación Y esperamos Que se me está haciendo de noche Otra vez Madre mía Esto parece la luna Mmm Pues claro Aquí era un espejo Ojo Un espejo Madre mía Para poner en el título Para poner en el título El día de los espejos No Joder Madre mía Tengo ya Tengo que meterme un Red Bull Porque me duermo Pues eso Eh Si ponemos aquí un cristal Vale Pues Podríamos por ejemplo Aquí Si esto fuera Eh Joder Ahí Vale Pues podríamos poner tres Por ejemplo Tres O uno De acuerdo Uno hasta aquí Y el otro tapado Y queda bien igual Le diréis Que no entra luz Entra Entra Os aseguro que entra luz Vale Y queda precioso Aquí metes el lavabo Y ya Se acabó ¿Sabes? O sea que depende de la división Que vosotros hagáis Vamos a hacerlo ahora Vamos a hacerlo ahora A ver Vamos a meter la escalera La escalera podríamos hacer A ver Dejadme pensar Escalera Entra por aquí Entra por aquí Podríamos hacerlo Papapapapapa Aquí Haremos aquí Porque si entramos por allí Podemos acceder rápidamente Aquí Uypa Vale Más o menos por aquí La haremos De acuerdo Una escalera bastante apoteósica Porque aquí Ahí Vale Una escalera que haremos En el En el segundo En el tercer capítulo En el siguiente Hacemos algo provisional Para tener un poquito de referencia Siempre poner Si decís Ah es que no quiero poner Las escaleras ahora Me gustaría esperarme un poco Pues A ver De cuarzo Esas son Pues ningún problema O sea Poneis aquí algo O sea Algo provisional Vale Pueden ser Yo que sé Yo pongo estas ahora Pero no sé en el que estoy poniendo De cuarzo ponía Vale Os ponéis una idea así Más o menos Que aquí en las escaleras Vale O sea Al principio Por aquí puedo pasar Puede haber uno aquí A ver Vale O sea podéis coger Ahí o no Así Aquí Vale Una cosa provisional Para separarlo Y ya Vale Porque si queréis poner aquí la habitación Que es lo que haremos Y ahora Las vamos a dividir De acuerdo Para luego ya hacer los cristales Los cristales lo que haremos será Ya lo haré yo Suelto Y en el próximo episodio Os enseñaré ya los cristales hechos Pero no dejará de ser Con la misma mecánica Que os he explicado Vale Siempre Regulares Sin hacer cosas irregulares Por ejemplo poner aquí Uno Aquí dos Aquí tres Una locura Luego aquí No sé Ya me entendéis Ya me entendéis Entonces vamos a dividirlo De acuerdo A ver Solo al entrar Aquí podemos encontrar Una habitación De acuerdo Y luego También el siguiente episodio Luego aquí Lo que haremos será Explicar un poco los suelos Como os haremos De acuerdo Como haremos los suelos Aquí dos Luego aquí Hemos como un pasillito A ver Uno Dos Aquí más o menos Uno Dos Haremos Tres cuartos Tres cuartos De habitación O sea Tres cuartos Tres habitaciones Y un cuarto de baño Ahora De acuerdo Un cuarto de baño Que tendrían que ser dos Pero bueno También podría ser A ver Sigamos Cuarto de baño Dos Podríamos Podríamos hacerlo No, haremos un cuarto de baño grande Y ya está De acuerdo Sí, porque En la planta de abajo Allí Vale Vamos a intentar hacer una cosa Un cuarto compartido Un cuarto de baño compartido Vale, chavales A ver si Si puedo conseguirlo Uno, dos Un momento Aquí uno Vale Haremos así A ver si se puede, chicos Uno Uno A ver Y Esto era así ¿No? Ajá Y con esto Creo que chicos Acabemos Ya el El segundo episodio Un poquito Para explicaros un poquito Las ventanas Como Como hacerlas y tal Vale Aquí Esto sería el baño ¿Vale? Sería el baño que Se podría compartir De aquí Y esta de aquí De acuerdo Esto sería una habitación Eso Otra habitación Habitaciones bastante de pepinas Vale Vamos a dejarlo esto listo A ver Uno, dos Uno, dos Y la puerta principal La haremos aquí Y ahora bien ¿Qué podemos hacer aquí? Este es el segundo piso ¿Vale? Del garaje Aquí el coche Y se subirá por aquí De acuerdo Que por cierto Hay la escalera aquí detrás también La ponemos aquí Aquí Vale Ahí Sí Entonces Joder Madre mía Que espesor Que espesor Vale Entonces Os dejo Esta parte de aquí Os la voy a dejar a vosotros ¿De acuerdo? Me voy a dejar a vosotros Que comentéis Que haríais En la segunda planta De vuestro garaje Que si un desván Que si una sala de cine Que si un teatro Yo que sé Salas de ping-pong Salas de tenis Salas de De hanshi Ford y fistros De la pradera ¿De acuerdo? O sea podéis decidir Lo que vosotros queráis En los comentarios Y el que me parezca Bueno que me parezca no El que parezca más Asequible Y que quepa dentro Que es lo importante Que quepa Pues lo haremos Así que nada chicos Dejamos el segundo Episodio Acabando ya Acabados Las ventanas Las paredes Y dejando en el aire Las habitaciones Y la planta De arriba Del garaje Recordad que ahora yo Ya en el segundo episodio Empezaremos ya Con las ventanas Ya hechas ¿De acuerdo? Ya os pondré Las ventanas así Pero ya os digo Que sale lo mismo Aquí podemos poner dos Y aquí se puede poner una ¿Vale? Un ejemplo ¿De acuerdo? O sea que es fácil Y si ya habéis leído Si os habéis leído Si os habéis Entrado un poquillo De la idea Que os he querido transmitir En la estructura De las ventanas Pues es fácil Mira Mirad que fácil es Coger la misma estructura ¿Eh? En los interiores No hace falta ventanas ¿Vale? O sea Dentro no hace falta ventanas Solamente Comunicados al exterior ¿Vale? Mirad como quedaría ¿Vale? Un ejemplo rápido ¿De acuerdo? Dos ventanas Una habitación ¿Vale? Aquí me dais un cuadro Una tele Lo que queráis ¡Eh! Iniquelado chicos Iniquelado Así que nada Eso haré ya un momento Y en el tercer episodio Os enseñaré Cómo ha quedado ¿Vale? O sea que tampoco No voy a estar Veinte minutos aquí Poniendo ventanas Porque ya lo he hecho abajo Y nada más que decir Recordad A comentar Que queréis que hagamos En el segundo piso Del garaje Y en el tercer episodio Comenzaremos Con los suelos ¿Vale? Poner las moquetas El parqué Piedra O lo que Se nos ocurra Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por los likes Que habéis puesto En el primer episodio Espero que este segundo No os haya decepcionado Espero que os siga gustando Y que nos veáis En los próximos vídeos Un saludo Y adiós ¡Gracias!